Un video publicado en la plataforma de YouTube muestra al nuevo contendiente para ser considerado como la serpiente más grande del mundo. Al parecer, el enorme reptil fue capturado y amarrado con cadenas en una superficie plana. Aparentemente, la inusual especie se observa sin vida, pero no cabe duda que sus grandes proporciones han dejado con la boca abierta a más de un internauta. Anteriormente, en el mes de septiembre, una serpiente de 26 pies fue encontrada en un restaurante de Bangkok, Tailandia. Y en febrero, una gigante anaconda que medía 20 pies fue capturada en Brasil después de haberse metido en un campo de animales para tratar de alimentarse.